Yo, yo voy, voy a vencerte Estoy feliz por descubrir lo fuerte que yo soy El poder sin límites está muy dentro de mi corazón Aumentando la potencia Siento en mí todo el poder y Dios podrá ganarme Nada puede detenerme porque ahora soy más fuerte Y a este universo voy a protegerlo Yo, yo voy, voy a vencerte La victoria está en mi mente La última batalla con valor Ganaré, renunciaré a mis temores y lucharé Esta batalla sin ego yo ganaré La victoria está en mi mente Hoy me toca la revancha Con pasión voy a pelear Siempre seguiré luchando Yo, yo voy, voy a vencerte La victoria está en mi mente La última batalla con valor Nada puede detenerme Porque ahora soy más fuerte Y a este universo voy a protegerlo Renunciaré a mis temores y lucharé Esta batalla sin ego yo ganaré Cu Ojeda Lle agada con valor Y a este universo New pessoal Hay consoles en mi mente ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!